Hola, soy Álvaro Illanes, estudio Ingeniería Petrolera y en mi séptimo semestre fui de intercambio a la Universidad de Oklahoma en Minorman. Me impresionó realmente lo grande que es la universidad. Parece una pequeña ciudad. Increíble la cantidad de gente que va ahí, de todos los lugares, de todos los países. El choque cultural que tuve en un principio fue el idioma, que durante el primer mes fue un poco difícil de adaptarse, pero creo que actualmente he mejorado bastante. Yo decidí viajar a Houston, donde pude visitar el zoológico de Houston, el centro espacial de la NASA y pude visitar el rodeo. ¡Gracias!